Tengo par de enemigos tan lleno porque estoy bien Que papá Dios los bendiga que se busquen todo el cien Pero si vienen pa' arriba en mí no les va a ir muy bien Fue mucho lo que amanecí dando tecla con mi bien Ahora seguimos hociando, haciendo dinero Yo si soy un ganter, no puedo quedar en cero La familia está bien, la pongo de primero Dios no me va a fallar, él sabe lo que yo quiero Ahora seguimos hociando, haciendo dinero Yo si soy un ganter, no puedo quedar en cero La familia está bien, la pongo de primero Dios no me va a fallar, él sabe lo que yo quiero Se siente bien, se siente bien Empecé a desearlo pero subió cien No puedo quedarme, me está yendo bien Gracias a la menada y a Reyes también Y a Fran también, bien, bien Seguimos siendo dinero, están los que están desde cero a cero Para nuevo, menos llévame de cuero No puedo ponerse huevo Ahora que estoy bacano compro lo que quiero Gato en el mall como con un año entero No me separo, lo que salimos lo pongo primero Y sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Si estoy con Dios, dime quién contra mí No me sofoco con nada, dejo todo fluir Lo mío siempre activo, no pienso dormir Ahora seguimos hociando, haciendo dinero Yo si soy un ganter, no puedo quedar en cero La familia está bien, la pongo de primero Dios no me va a fallar, él sabe lo que yo quiero Ahora seguimos hociando, haciendo dinero Yo si soy un ganter, no puedo quedar en cero La familia está bien, la pongo de primero Dios no me va a fallar, él sabe lo que yo quiero Yo si soy un ganter, yo quiero